Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Alex Y yo soy Gio Y hoy compra semanal de Lidl y Mercadona Porque ha sido un poco más light esta vez Ha sido más light, pero no O sea, ahora os explico Aparentemente es light, pero engorda más que un Burger King Os voy a decir lo que nos ha costado todo Porque es que luego se me olvida, no lo pongo en la edición Tiro el papel y ya no sé cuánto me ha costado todo, ¿vale? Ticket de Lidl 71,67 Y de Mercadona 25,79 Y para cada edición Esto luego la editora lo edita Claro, y ya está Sí, pero ha sido muy listo Porque el ticket hay que decir los precios Ay señor, empezamos con Mercadona si se lee en las letras A ver, tampoco me he metido hasta la garganta Bueno, pues cógelo tú que eso tiene babas y gérmenes tuyos Rodaja de potón cocido Así que sin más delación, dentro vídeo Rodaja de potón cocido Rodaja de potón cocido Potón, ¿eh? No con uno Con uno Por la manga de seis cincos Seis cincos Seis euros, cinco centímetros Putón verbenero ¿Eh? Cocido Esto lo voy a hacer tipo pulpo Es que curro me ha puesto pulpo Y claro, curro no tiene en cuenta que somos una familia pobre Así que, potón de este que simula el pulpo Con un poquito de pimentón Y no sé si me ha puesto patata o algo más Y ya está Pues eso Nosotros, Pablos, no tenemos iPhone 7,54 Estos filetes Para asar o quitar Pero yo creo que la mamá los va a freír En vez de... En la sartén, sí, para hacer Ahí tienes, ahorita Pusolini, digo, fusili de sin gluten De estos que son... Espirales, espirales de toda la vida Solo que sin gluten ¿Por cuánto? Gallo incluido 1,95 tenemos aquí el fusili sin gluten Aquí tienes, ¿vale? Yo te otorgo la entregación de los entregadores Que entregan entregaciones Te toca Por 1,90 tenemos aquí La avena en copos De estos tipos cereales Para simular Que comes cereales Mientras estás comiendo corcho Pues esto Yo te lo hago 1,05 Cada pack de panecillos De estos que son integrales Muy cookies Muy minis Nudes de arroz Por... 1,50 Los nudes de arroz No sé para qué lo compran La verdad Yo creo que van a hacer un... Para nosotros Una semana haremos arroz Y otra semana los nudes 1,90 El picadillo variado El picadillo variado Que tienen... Pepinillo y zanahoria Y zanahoria y pepinillo Sí, pero esto no hemos mirado los ingredientes No lo he mirado Hortalizas en porción variable Pepinillo, sulfitos Oh my god Tiene sulfitos Zanahoria Vinagre Porque pepinillos son sulfitos No ¿Cómo que no? Yo creo que para conservarlo No lo sé Luego lo miraré Producto pasteurizado Me ha dicho curro Encurtidos O no sé qué crudo Y he puesto Pues esto no Digo yo 2,85 Esta crema de cacahuetes Con un chip Que no sé para qué es La verdad No sé para qué la han cogido las patas Oh my god Vamos a hacer crumbled cookies Crumbled cookies Para empezar Tenemos medio kilo de nueces De california Por 2,99 Que estaba de oferta Walnuts Seguimos con las galletas digestivas Por 1,59 Menos 48 centimos Que estaban de oferta Por eso hemos cogido dos Ya que no cogemos de las otras galletas Cogemos de estas Alex dejad hacer El payaso Y seguimos Por 1,79 Las patatas congeladas Que patatas congeladas No lleva misterio ninguno Patatas congeladas y más Patatas congeladas 25 De toda la vida Por 1,85 Choco Crispis De marca Choco Crispis Falsos Porque nosotros Ya no comemos galletas Porque tienen Metabisulfitos Que son malos Para la salud Pero retiran las patatas de jamón No retiran las cosas Que tienen etabliesulfitos Pero si retiran las cosas Que sean las patatas de jamón Un minuto de silencio Para las patatas de jamón Ave María Patria Mía Patria Mía Ahí sola Hombre, hazte un coro Para esos tags, ¿no? Ave María Ahí lo tenéis La editora cantando Si queréis verla Acudid a la voz El próximo Viernes 25 de mayo Estaban de oferta Los yogures De sabores Por 1,85 No, 2,49 Por 2,49 Yogures de bebé O sea, de bebé De tomar Hay De galleta De plótano De fresa Y de macedonia Me encantan los de macedonia Me los comería todos Por la friolera De 3,79 Tenemos Atún claro En su jugo Que no es Con aceite ni nada Atún compra Atún compra Sin más He cogido dos De estos Porque luego se acaba Súper rápido Alejandro quiere hoy cenar Tostadas de atún Tostas Tostas de atún Con queso fresco Perdóneme usted Y nada Oye, que me estoy aficionando Al atún Es caro Sí, por eso Ha subido tanto la compra Por eso sube tanto la compra Es que no hay casi nada Casi nada Y 70 y pico pavos Hombre Pero bueno Estamos comiendo saludable Hombre, quiero tostas Porque soy un tío con clase Es que me ponen unas cenas De verdad Que no tienen No tienen ganas de comer Las cenas Ni la comida Esto es como Si no le echas sal a la comida Que te falta algo Y ya no tiene tanta gracia comer Pues eso Curro ¿Le pones habichuelas para cenar? Sí ¿Qué clase de persona Bien Ahora ya esta semana No me ha puesto habichuelas Pero Yo llevo muy mal El tema de los antojos Entonces 99 centimos Cada paquete de tiritas Aquí las tenemos Unas son más grandes que otras No Unas son protectoras Y otras son protectoras también Vale Muy bien Así me gusta 1,35 Se ha quedado ya el precio este 1,35 Ya no baja ni nada El tomate frito Muy mal Porque es que antes valía 1 euro Antes esto valía 1 euro, tío Ya, eh Que cojo Cada una 75 centimos cada bote de lentejas Comida de viejas Si no las quieres Te las dejas He pasado a las lentejas de bote Porque soy una puñetera vaga Y no me da la gana Ponerme a hacer lentejas A las 7 de la mañana Pero si ya había dos botes Da igual Pues igual van Tenemos dos miércoles Ya la semana que viene No compramos Pero es que son súper cómodas Tardan un cojón y medio En hacerse en la olla Que no tengo olla express Ni nada Y tardan un montón en hacerse Y claro No, no se puede Así que estas están muy buenas Estamos un poco hasta los huevos 3,99 Los huevos Porque no veas lo caros que son No veas lo caros que son los huevos, eh Me cago en la leche Y esto es producto de primera necesidad Es que, de verdad Hoy vengo a quejarme Sí, hoy vengo a quejarme A tocar un poco las pelotillas Sí Porque es que no puede ser, tío No puede ser Es que, pfff Todo subiendo un poco 20 céntimos, 40 céntimos Esto yo creo que ha subido Más de 40 céntimos Yo creo que habrá subido Entre 80 y un euro Pero que no Que no Que la comida es muy cara ¿Eh? Y hay mucha gente que alimenta Tenemos Por 65 céntimos Oño Las alubias blancas Habichuras Para los amigos Habichuras Quejarme me da sed Y a mí hambre 89 céntimos Cada bote de champiñones Laminados Que cada vez están más caros O sea Sí, pero es que Sabes la jugada de Lidl Lidl te conozco Te he pillado, chaval Lo que ha hecho Lidl Ha sido Hacer los botes más pequeños Porque estos botes Creo que venían Más Venían 300 y pico gramos 300 y pico gramos Escurridos Y ahora Los han hecho más pequeños Y los han subido de precio ¿Qué pasa? Que los otros costaban 1,20 euro Estos cuestan 89, has dicho 89 céntimos Claro, coges dos Para hacer prácticamente Una lata de la otra Y te gastas el doble Estrategia de marketing, chavales Te hemos pillado el nivel Que por cierto Hablando de estrategias Tengo el catálogo del Whatsapp Los perfumes árabes Y todo lo que tengo de cosmética En oferta Porque como lo cierro ya Por Whatsapp Se me puede comprar Lo que me queda Así que podéis ir a echarle un ojo Os dejo abajo el enlace Directamente Al catálogo de Whatsapp Y le echáis un vistazo a ti Y si no Compartidlo, por favor 69 céntimos Cada botella de agua Naturis Hemos cogido 6 Porque aquí en casa La mamá tiene que controlar Cuanto bebe de agua al día Hay 6 ¿Eh? Hay 6 1.79 cada bote de piña en rodajas Para los postres de los papás Si no me sigues por Insta Sígueme por Insta Por ahí subo las comidas De vez en cuando Cuando me acuerdo ¿Vale? Es que yo intento Yo intento publicar cosas por Insta Pero es que si me hace una bola Todo ahora con los niños aquí A ver si llega al cole A ver si llega A ver si llega ¿Sabes? Y tenemos un poco más de rutina Aún así estoy llevando bastante rutina Pero Sígueme por Insta Si tienes Insta Claro Si tienes Si no tienes Pues no me hace falta 1.65 La malla de un kilo de tomates Por 1.25 Tenemos arroz redondo ¿Un boletín? Me da el sol en la cara ¿Vale? Arroz redondo Que bueno Más bien redondo Parece algo raro Pero bueno Arroz redondo 1.65 La coliflor congelada Esto es para los papás Y su dieta Tomate cherry Un 99 centimos ¿Vale? Estos tomates tan pequeñitos Que no sé por qué los compra la mamá Si tengo cuatro brazos No preguntéis Un kilo de cebollas 1.69 Me parece muy caro Porque solo son cuatro cebollas Y no aumentan la memoria Males integrales 1 euro ¿Vale? En Mercadona valen 1.5 Ya están dejando la puerta otra vez Bien Que los voy a dejar fuera Y los gastaremos Porque es que no me cabe nada En el congelador Mi congelador es muy pequeño Pero bueno Probaremos a ver que tal están Y os diré algo Por insta ¿Quién? Por insta Que por insta Si que subo los desayunos Prácticamente todos los días Esto ni sube ni baja 1,19 Pan de molde Que ya nos hemos quedado Sin desayunos De absolutamente nada Que mierda Ser pobre Que no podemos Hacer una super compra ¿Sabes? Que no tenemos tampoco espacio Donde meterla Pero si tuviésemos Donde meterle ahí el dinero Ya estaría guay Haríamos una super compra Y me cansa Tantas compras Semana Les macho Tío Que verdad 4,69 La pechuga entera 3,72 La pechuga finita Esto es para ellos Por si una noche No cenan lo mismo Que nosotros Como la coliflor Al menos hacerle esto Con unas patatas fritas Congeladas Y mira Ya salimos 99 Últimos Las aceitunas Negras Sin hueso 1,19 Cada queso impar Está Cada queso en polvo Para pasta 4,49 Las chuletas de aguja Y por último Pero no menos importante 2,45 El gel acondicionador Para la editora Ya os ha sido todo Por el vídeo De hoy No olvidéis darle a like Si os ha gustado Suscribiros Si queréis Más vídeos Como este O más vídeos en general Y activad la campanita Para que Youtube Sabese tarde O no Os avise De nuestro próximo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Guaaaa